El pasado 15 de enero, con motivo del tercer aniversario del Frente de Educadores, egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el Estado Mérida, y en el marco de la celebración del Día del Maestro, se realizó el foro Procesos y Perspectivas de la Educación en Revolución, en la sede de la Universidad Politécnica Territorial Cleve Ramírez Rojas, ubicada en el municipio de Campo Elías. En este día estamos contando con un conversatorio, un foro que se hizo, que nuestro invitado principal es el profesor Héctor Navarro, quien viene a darnos expectativas, iniciativas, y también llenarnos de entusiasmo para seguir esta lucha de educación que tenemos todos nosotros en todo el Estado Mérida. Estamos participando en una actividad muy interesante, con docentes, con docentes egresados de la Misión Sucre. Recordemos que la Misión Sucre es uno de los proyectos del presidente Chávez de enorme trascendencia, es la que nos permite que hoy Venezuela esté clasificada mundialmente como uno de los países con mayor número de estudiantes universitarios del mundo. Durante años el capitalismo ha tratado de recuperar todas las fechas de triunfos revolucionarios para apaciguarlas, para convertirlas en fechas que vacían el contenido de la actividad misma y del hecho revolucionario de las actividades. Eso nos ha pasado con el primero de mayo, se pasa con el Día del Maestro, que es un día en el que tradicionalmente los educadores se quedan en su casa durmiendo, los niños se quedan en la casa viendo comiquitas. Celebrando de una manera distinta a la tradicional, la manera tradicional son los brindis, hechas unos palos, como hacían los distintos sindicatos, los viejos sindicatos del Pacto de Punto Figo. Ahora estamos en una actividad creadora, una actividad creativa. Hacer de este día un día para la reflexión sobre el hecho educativo. Si partimos del planteamiento de que ninguna nueva pedagogía puede surgir hasta que la clase social que reclama esa nueva pedagogía no tome el poder, que es lo que plantea el camarada Aníbal Ponce. Entonces tenemos que reflexionar sobre cuál es el papel de los educadores y las educadoras venezolanas en un momento en el que en esta lucha de clases en Venezuela estamos justamente luchando por esa verdadera construcción del poder, que en este caso estamos hablando de la construcción del poder popular. En una sociedad trastocada por los vicios de la cultura rentista y consumista, los educadores y educadoras tienen una responsabilidad enorme para la transformación cultural que nos permita edificar una sociedad socialista. Una revolución que sea verdadera no lo es si no cambia la conciencia. ¿Y de qué parte eso? Bueno, parte de la educación, pero también la educación en sentido amplio. Es la educación que ustedes en los medios de comunicación realizan. Es la educación que se produce como consecuencia del ejemplo de los dirigentes, de los líderes sociales para con la gente. La gente modela, busca sus modelos. El pueblo busca sus modelos. ¿En quién? En los dirigentes. Se identifica con el dirigente, imita las cosas buenas, pero también puede imitar las cosas malas. Entonces aquí, mira, la revolución exige, implica un sacrificio muy grande, un esfuerzo muy grande de todos para nuestro cambio de conciencia. Eso nos da una idea de cuál debe ser el papel de un educador y una educadora en tiempos de revolución. Los educadores y las educadoras debemos ser militantes de la pedagogía de lo primero. El papel principal del docente debe ser un docente liberador, entregado a esas comunidades y a esas personas más necesitadas, a esas comunidades que han sido excluidas durante mucho tiempo. Bueno, eso es parte de la enorme tarea que le corresponde a la escuela como la que forma, digamos, los valores fundamentales de la sociedad, pero en forma sistemática, en forma programada, en forma planificada. Y para eso, una de las cosas que hemos estado defendiendo aquí es también la necesidad de intervenir. Esas universidades que son las reproductoras de ese viejo esquema de la educación, que creo que todavía dentro de nuestro gobierno revolucionario hay un poco de temor o incluso de fastidio de chocarse contra esos fuertes muros de las universidades autónomas y experimentales. Y entonces hemos decidido no mirarlas más y dejárselas a la derecha. Creo que es un gran error político, ¿verdad? Pero estamos a tiempo de remendar ese error. Y la respuesta a esa pregunta, a ese interrogante, el que hacer es más socialismo. Más socialismo. E incluso yo diría, si el socialismo ha cometido errores, que los ha cometido sin dudas, se combaten esos errores con más socialismo, con la profundización del socialismo. Más en ладно, venga. Más socialismo. Más socialismo.